Una taza de café sobre la mesa de un bar, en una esquina de Pompeya, inspira un tango llorón. El despechado revuelve su amargura, girando lenta la cuchara en el pocillo de porcelana blanca. Hunde su rostro en lo negro y no encuentra por venir. Vamos a darle una mano que lo ponga de pie y supere sus pesares. Teresinha es la niña nordestina que con sus manitas ajadas juntó los granos en el cafetano. Casinto es el negro colombiano que con su espalda fuerte llevó las bolsas al camión. El panza descargó la carga en el tostadero de Don Mateo y 33 orientales lo seleccionaron con forma, color y medida. Ya con marca los despacharon a un puerto pasando por 100 puestos de control. Mientras Sabrina, Judith y Cecilia llenaban papeles, y Gonza, Gregory y otros tantos calculaban ganancias y pérdidas. Así llegaron los granos de café a este bar, donde el gallego los molió y vaporizó en la cafetera. Hasta que ese pibe flaco que se aburre, mirando por la ventana, dejó el pocillo sobre tu besa. ¿Los ves a todos? Te saludan. Se ríen bondadosos de tu soledad. No los defraudes. Tomá tu café y saboreálo. En cada cosa estamos juntos construyendo un mundo, apoyándonos los unos a los otros. Por cierto que hay quienes lo ignoran, ¿eh? Embanecidos de egoísmo y soberbia. Pero con esos, estos versos serían diferentes.